Dijimos Caribe también, esa es como la idea de mí. Para que no esté aquí, debe tratarse de algo grave. ¿Entendieron a Don Elías? Él debió decirte la verdad, pero ¿por qué? Debió enfocarse en limpiar. Desde este mirador podemos... Era perfecto, estaba de pie. ¿Qué? Sos incudor. No, no, no. El que tiene la tecura y no. La competencia no haya sido el... No, no, la gente cayó, no lo puedo creer. De acá y de acá, porque ya hay... En casa, 12 horas de sol... Seguir en casa, una oportunidad. ...de la curva, llámala atención. Y no solo porque yo... Oh, y veo el... Aquí agregamos mucho cara. Señado con estilo, pero... Inspeccionamos a... ¿Está abrazando a su mano? ¿Está abrazando a su mano? Es igual. Hazlo ya. ¿Ok? ¿Se asusta? Es cierto, no sabe... Yo he estado tan... ¿Está me pidiendo en algo a lo que le dices? ¿Judy? ¿Quiere tener razón? ¿Qué si eres un doctor? Sí, no hay que ver. De bailar, de aprendiz... ¡Adiós, papi! Está lo más emotivo. Victoria sensacional para ti. Vamos a hacer una evaluación. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? Sonia, te lo llevo diciendo... Yo te llevo. No te presta. So Tyson Chase. Sí. Sí, estoy listo. ¡Apágame! Así como me los dio, me los pedí... ¿Tarro? ¿Eh? ¿Para eso? Porque ya te lo... ¿Qué persevera alcanza? Pues fue el comandante Marcos... ¿Qué es? ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta del rock? ¿Con la normativa y la... ¿Están más reducidas? ¿Está equivocando en el... ¿Eh? ¿Más o menos una... ¿Qué es mejor que el mundo? ¿Qué es lo que más te gusta del rock? ¿Difíciles momentos? ¿Tu boca con la parte ahí? ¿Qué es lo que más te gusta del rock? ¿Qué es lo que más te gusta del rock? ¿Medios vocales? ¿Puedes conocer los detalles y con...? ¿Un centro de ataque? ¿Por qué es la...? ¿Vamos a ayudar? Tarte acerca de la... Que estaba oprimiendo... Y oprimiendo tocar... ¿Poder? Yo... Creo que esa gente no tenía perdón de Dios. Mataba ni sabe qué hacían. Cogían los...